Entrega de premios a los ganadores del concurso de fotografía en la Biblioteca de la Universidad de Almería. El acto tuvo lugar a las 12 horas en la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Almería. Además de esta exposición, hubo también una chocolatada e intercambio de libros. Con motivo de la celebración del 23 de abril del Día del Libro, la Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón ha previsto distintas actividades, entre ellas la entrega de premios a los ganadores del concurso de fotografía Vivir de la Biblioteca en la Universidad de Almería. El certamen tiene dos modalidades, una la que reciba más me gusta en Facebook y la otra la que más votos reciba entre todos los votantes. En el concurso se han presentado un total de 62 fotografías realizadas en el interior de la biblioteca, siendo 15 de ellas preseleccionadas. Así lo explicaba la directora de la Biblioteca de la Universidad. Han sido 62 fotos, de las cuales ha habido la más votada, en la que se ha llevado el premio, en las redes sociales, se presentó a través de Facebook. Y la finalidad era doble, por una parte celebrar el Día del Libro, hacer algo, siempre hacemos algo, bueno, incluso estamos dando un chocolate a la entrada, que eso ya va a estar siendo tradicional, el intercambio de libros, y nos parecía que esto podía ser también una buena idea, además de aumentar, como estamos recientemente en las redes sociales, aumentar esa presencia en las redes sociales, de hecho lo hemos conseguido. Entonces, de esas 62 fotos, se le pidió, se te pidió a ti, que hicieras la selección de las 13-15 mejores, que son las que están expuestas en orden, y bueno, y la ganadora se le acaba de dar el premio. Las bases, las vamos a tener expuestas, y en las bases se dice que, bueno, que la biblioteca se reserva el derecho de poder utilizarla, de hecho una de ellas, que es esta de aquí, se va a utilizar como imagen de la biblioteca, que nos la han pedido en la red de bibliotecas universitarias españolas, ya se ha enviado para que aparezcan, y yo creo que las vamos a mantener expuestas permanentemente en la biblioteca, yo creo que está bien, son muy bonitas.